Miguel estuvo y está presente en cada uno de nosotros y a partir de esta gran iniciativa de Delia y de tanta gente va a estar en este lugar, en este lugar donde está el Instituto de Educación Física en este lugar donde están y entrenan los seleccionados nacionales que van a competir a diferentes lugares del mundo y cada deportista que camine por acá vas a ver que Miguel Sánchez fue un excelente deportista y fue un hombre comprometido con su tiempo que luchó para que este país sea más justo Miguel Sánchez es una víctima de una dictadura militar sangrienta y feroz pero también un símbolo de un deporte grande olímpico en el sentido más lindo del término y de la palabra lleno de valores, de amor por la vida y por el deporte de pasión por su país y por el mundo eso es la cosa más importante para mí el nombre Miguel es un referente porque al preguntar quién era Miguel surgen las historias de los 30.000 desaparecidos es la historia de Miguel y los 30.000 desaparecidos cada carrera de Miguel es una carrera por la vida por la libertad cada carrera de Miguel es la carrera de los 30.000 desaparecidos un periodista de Brasil me dijo que lo monitorearon porque siempre hablaba de la justicia social en Argentina y hablaba de los militares entonces el plan Cóndor lo monitoreó y ya lo esperaban cuando él regresó estoy muy feliz de ver, yo trabajo en un colegio secundario de ver a la juventud cómo a partir de este gobierno democrático comenzaron a participar interesarse por la política por lo que pasa en el país es muy importante me hace acordar en la época de Miguel que toda la juventud que se preocupaban por la justicia social y ahora gracias a Dios de nuevo están los jóvenes preocupándose por la justicia social por el país fue una propuesta que yo recogí de historia una carrera de Miguel que se viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2001-2002 desde que Aníbal Ibarra era jefe de gobierno hoy está presente Valerio Chicone que es uno de los que investigó el tema de la desaparición de este atleta y fue el primero que impulsó la carrera de Miguel en Italia y a partir de ahí la carrera de Miguel empezó a proliferarse por distintos puntos de nuestro país por supuesto también en Tucumán de donde era oriundo Miguel Sánchez así que la verdad que estamos totalmente hoy contentos, conformes por esta acción y bueno, reivindicando todas esas acciones de aquellos jóvenes militantes deportistas, trabajadores que perdimos en la Argentina por la dictadura militar desde acá también le pedimos a la justicia mayor celebridad para que pueda el próximo presidente de la nación como dijo la presidenta Cristina Fernández pueda tener cerrada estas causas hay 250 condenados y 800 procesados tenemos que definirlo terminar y que la justicia reine en este país para que puedan descansar en paz tantos compañeros